Hola a todos y bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En este video hablaremos sobre la relación entre Voldemort y Nagini. Una relación inusual entre humano y serpiente. Como sabemos, Nagini era una maledictus, es decir, una mujer que sufre de tener la sangre maldita. Una maldición oscura que se pasa de generación en generación. La maldición de sangre de Nagini significó que algún día se convertiría en serpiente. Cada día se hacía menos humana y más serpiente. Durante un tiempo pudo transformarse a voluntad, pero eso se acabó. Una maldición de la sangre es una maldición que te carcome y no puedes escapar de ella. Poco a poco desintegra tu identidad. Antes de transformarse en serpiente permanentemente y convertirse en un horcrux, Nagini era una mujer tímida y amable que, desafortunadamente, fue maltratada por el circo Arcanus. Nagini no era malvada en un inicio. Incluso intentó salvar a Credence Barebone de ser manipulado por Grindelwald. Ella ayudaría a derrotar a Grindelwald, aliándose con Newt Scamander y otros en un intento por detener la guerra mágica mundial. La forma de serpiente de Nagini se nos presentó en el cáliz de fuego por primera vez. Se nos dice que está devorando el cuerpo de Frank Price. Aunque no tenemos una fecha exacta, se especula que Nagini y Voldemort se conocieron en los bosques de Albania durante los 80. A estas alturas, Nagini muy probablemente ya sería totalmente serpiente, y Voldemort estaría escondido en su estado frágil. Es difícil saber cómo fue su primer contacto, pero hay unas cuantas cosas que le ayudarían a Voldemort a interactuar con una serpiente gigante. En primer lugar, Voldemort puede poseer animales. Sabemos que más tarde en los libros y películas puede poseer a Nagini. Me imagino que la posesión fue parte de su interacción inicial. En segundo lugar, Voldemort es descendiente de Salazar Slytherin. Esto significa que su vínculo con las serpientes es fuerte y que puede comunicarse con ellas debido a su habilidad de hablar parcel. En cuanto a Nagini, quien era maledictus y no podía comunicarse, podría alegrarse de poder hacerlo con alguien, quien sea. Alguien que pudiera entenderla. Alguien a quien pudiera contarle su historia. Seguro, Voldemort rápidamente se daría cuenta de que era una maledictus, haciéndola más interesante que una serpiente común. Despertaría su interés. A estas alturas, Voldemort y Nagini se sentirían perdidos. Nagini, atrapada en el cuerpo de una serpiente, sin poder interactuar con nadie. Voldemort casi derrotado sin saber qué hacer. Es natural que ambos decidieran unirse. Tenían algo que ofrecerse mutuamente. Nagini fue clave para la supervivencia de Voldemort antes de que pudiera restaurar su cuerpo. Su veneno fue usado en un elixir que le ayudó a sobrevivir. Fue uno de los ingredientes principales de una poción que usó para recuperar su fuerza. Además de eso, ella le ayudó a cometer un gran número de asesinatos. Incluso se convirtió en un horrocrux cuando Voldemort asesinó a Bertha Jorkins en 1994. Para cuando Nagini se convirtió en un horrocrux, había estado al lado de Voldemort durante mucho tiempo. Su naturaleza humilde, tímida y gentil ya no existía. Se convirtió en un arma para el Señor Oscuro, un hombre a quien le era totalmente leal. Como se convirtió en un horrocrux de Voldemort, tenía un vínculo telepático con él y era capaz de hablar con él aunque estuviera lejos. A pesar de su naturaleza malvada, lo admiraba mucho y se fue haciendo más y más como él después de pasar tiempo juntos. Dumbledore dijo esto sobre la relación de Voldemort con Nagini. Creo que está tan encariñado con ella como puede estarlo de cualquier otra cosa. Le gusta mantenerla cerca y tiene un inusual control sobre ella. Y eso que habla Parcel. El aprecio de Nagini no era unilateral, él también se preocupaba por ella. Sentimientos que no tenía por nadie más. Ella quizá haya sido lo único que realmente le importó. Con eso terminamos el video de hoy. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo creen que se conocieron Nagini y Voldemort? ¿Cómo inició su relación? Díganme en los comentarios allá abajo. Si les gustó el video, no olviden dejar su like. Y recuerden, siempre se ayudará en Hogwarts a quienes lo pidan.